A ver, no me está gustando que no sepa manejar de poder intercambiar entre los personajes. Saludos para mi causa. Comprate mes para jugar Dead by the Light más tarde. Yo tengo Dead by the Light, ya lo tengo comprado ya. Salvo a lo mino. Ya tengo el Dead by the Light comprado hace... Uff, hace mucho tiempo, hace casi más de año y medio. Yo creo que no le he dado un poco. ¿Qué pasa acá, bro? Mani, mani, ¿qué es eso? Me estábamos. Me estábamos. Me estábamos. Me parece que mi sistema de identificación no funciona. Identidad verificada. Primera generación. Pe-pe-pe-peanut. Saludos. Me estábamos. Me estábamos. Me estábamos. Me estábamos. Me estábamos. Me estábamos. Ya risa como son sus putas amas, hermano. Y eso que tú lo puedes poner en el idioma japonés. O sea, debe ser más gracioso. Estoy esperando a mi amo. Mi amo me dejó aquí a la espera de su regreso mientras Aida atraviesa la segunda regresión. Hoy es el día 17682 de su partida. Uy, leí saltar. Qué huevo. No quería darle saltar. A ver, opciones, reliquias, opciones. Ya, idioma. Opciones de idioma. Opciones de voz. Ahí está lo que le digo. Vamos a ponerle esta acá, ya. Cambia este paquete de voz. Enseguida para aplicar a cambio. Ya. A ver, vamos a darle control. A ver. A ver. Por acá debe haber un botón que es cambiar de objetivo, abrir y cerrar mapa, M, habilidad, arma, mochila B, con la B, evasión, pararse, atajos de teclado, le rompe con el destino. Evasión. ¿Qué? What the fuck? A ver, ¿qué es esto? Pistas de atajo ON, ya. Interactuar F, cambiar de objetivo, mochila. Ah. Brazos de barandico, cuatro. Marcando. Buses de ministro. Bueno, no sé cómo volver a mi personaje anterior. Ya, pero al menos aprendí algo, creo. Que no sabía. Que creo que era... El botón. ¿Botón? ¿Cuál era? Los pies no son aún cansados. Mochila, creo que no sabía. No sabía, a ver. Ya, a ver. Vamos a salir. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Quiero escuchar la voz. Quiero escuchar. Quiero escuchar la voz en Quiero escuchar la voz en el idioma Ya pues, instálalo para jugar más tarde Me dice Dead by the light ¿Con quién lo estás jugando? Lo tienen que tener varias personas ¿Y qué fue de Somos Afore? Tenemos que continuar Somos Afore Ahí está, ojalá que aplique Y la verdad Las voces en idioma japonés Son bien michelle Gracias al comprimento de la revolucionada energía de Omnio Las inmigrantes en Aya recibieron el primer gran salto tecnológico Lo de la... Ay mierda, me olvidé de algo importantísimo Come on, come on, come on Tower of Fantasy Tower of Fantasy Listo Cerramos Listo ¿Qué es lo que se llama? El día 17682 ¿Qué es la chambre de su hijo? La magia de los precios en el plan de la casa de la casa de la familia. No se despertó el plan de la casa de la casa. La mujer de la casa 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 de la casa. Sí, 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 sí. Si te entiendes, ¿suprán? ¿Supuestamente? A ver un ratito Aló Ya te voy Espera arriba One minute A ver un ratito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video